Durante 30 años, el gobierno de China prohibió que sus ciudadanos tuvieran más de un hijo por pareja. Esta estricta política evitó unos 400 millones de nacimientos y produjo un impacto no solo en la demografía, sino también en la economía del gigante asiático. Sin embargo, sus efectos adversos no tardaron en aparecer y todavía se dejan sentir en la actualidad. Política del hijo único. Solución o problema. En 1979, China implementó un plan único en el mundo que obligaba a las parejas a tener un solo bebé con el objeto de aliviar problemas económicos, sociales y ambientales, como el desempleo y la escasez de recursos naturales para una enorme población en constante crecimiento. Aunque algunas minorías étnicas quedaron exentas, la gran mayoría de la población debía cumplir esa norma a rajatabla. El programa incluía multas por nacimientos excesivos, incentivos a quienes cumplieran el mandato, promoción y distribución de métodos anticonceptivos y campañas educativas, entre otras medidas. Aunque las políticas previas de planificación familiar ya habían contribuido a reducir la fecundidad a menos de la mitad, Pekín quería que disminuyera aún más y situó a China entre los países con menor tasa de nacimientos por mujer. Con este programa, la proporción de población en edad económicamente activa aumentó respecto a la población en general, y eso tuvo un efecto decisivo en la economía. China logró su récord de crecimiento económico hasta aquel entonces. Sin embargo, esa política también provocó efectos no deseados, sobre todo en zonas rurales, donde el alto costo de la multa por hijos extra y una preferencia cultural y laboral por tener hijos varones provocó un aumento excesivo de abortos selectivos por sexo, lo que elevó la proporción de población masculina. Además, se estima que muchas niñas campesinas o migrantes no fueron registradas para burlar a las autoridades, pero a cambio, perdieron derechos y quedaron marginadas de los sistemas educativos y de salud, entre otros. En 2009, tres décadas después, China flexibilizó esta política. Permitió a quienes vivían en sectores urbanos que tuvieran un segundo bebé si alguno de sus progenitores era hijo único. Seis años después, Pekín quitó la medida de manera definitiva. Hoy en día, China padece el problema contrario al que se enfrentó en la década de los 70. A pesar de que ya no existen restricciones de natalidad, muchas parejas optan por tener solo un hijo o ninguno, debido a los costos y la alta competitividad laboral. Las autoridades chinas aspiran a que nazcan de 21 a 23 millones de niños por año, pero los nacimientos anuales no llegan a 15 millones. Estudios demográficos apuntan a que para 2050, un tercio de los habitantes de China serán mayores de 60 años. Esto aumentaría la presión sobre la población en edad productiva y haría peligrar algunos servicios sociales. Además, las parejas jóvenes conformadas por hijos únicos tendrían que combinar sus empleos y la crianza de sus descendientes con ser los únicos familiares a cargo de sus padres y abuelos. Para evitar esta situación, el gobierno de China realiza campañas e implementa subsidios y permisos con la intención de incentivar la natalidad. Sin duda, las tres décadas de estricta política del hijo único fueron parte fundamental del llamado milagro económico chino, pero sus efectos acumulados podrían hacer que China se vuelva anciana antes de llegar a rica.